Queridos hermanos, es un honor para mí el que me reciban en sus hogares de esta manera. Los saludo con la bendición de gracia y paz que nos da Dios Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Diana les ha nombrado una parte de la visión de un proyecto muy grande que nuestro Señor ha presentado para este ministerio. Y estamos empezando a dar los primeros pasos en esta primera etapa de desarrollo. Como en todo proyecto necesitamos el apoyo, colaboración y participación de gente como ustedes. Que amen al Señor y que dispongan sus talentos para ser dirigidos por Él, para ser bendición a otros. Les agradecemos también el tiempo que están dedicándose y que van a invertir en la preparación y grabación del tema asignado. El motivo de estas grabaciones son para crear una biblioteca virtual de enseñanzas. Muchos de ustedes ya lo saben probablemente. Y quiero mostrarles cuál va a ser la estructura básica de cómo hacer esta preparación. Tengo aquí, primero que son dos grupos. Uno que es para pastores y líderes y el otro para la comunidad. Lo que vamos a pedir sí es de que sigan este patrón para que todo sea uniforme. Y también que las enseñanzas no sean textuales, que no sean largas y que no sean monótonas ni aburridas. Para esto, bueno, podemos entrar a la internet y encontrar toneladas de información, pero ese no es el punto. El punto es buscar la oportunidad de compartir conocimientos prácticos, simples pero interesantes. Y eso se consigue cuando es más personalizado porque se muestra más activo y animado. Si quieren mostrar dibujos, figuras, fotos, lo que es imaginación y creatividad, venga, bienvenidos. Entonces, para pastores y líderes les voy a nombrar, pero también se los voy a mandar, enviar por texto para que no lo tengan que escribir en ese momento. Dice, el primer punto es igual para ambos grupos. Dice, necesitamos que creen una lista de notas para ponerlas en PowerPoint en el momento de la grabación. Mejor si son marcadas con viñetas o bullet points. Necesitamos que inserten referencias bíblicas, que compartan experiencias personales, insertar también preguntas para hacerles meditar. Y el tiempo de la grabación es alrededor de 45 minutos, máximo una hora. Luego para el otro grupo que tenemos que es para la comunidad. El primer punto es exactamente igual. Dice, necesitamos que creen una lista de notas para ponerlas en PowerPoint en el momento de la grabación. Mejor si son marcadas con viñetas, bullet points. En lo posible, insertar referencias bíblicas. Y digo, en lo posible, porque hay algunos temas que no van a tener muchos. Compartir también experiencias o testimonios. Esto se refiere a que si tienen el conocimiento de casos de otra gente, obviamente. Y cómo ha resultado esto. Luego, insertar preguntas para hacerles meditar en lo aplicable. Porque se refiere más a que hagan, tenemos que pensar la manera como va a pensar esta gente. No es, no todos son, tienen una educación alta. Y que si cometen un error, cómo lo pueden corregir. Que si van a tomar un camino corto, no siempre va a ser el más beneficioso. Y etc. Bueno, ya de acuerdo a lo que el Señor, el Espíritu los dirija a ustedes. El tiempo de la grabación para este grupo es alrededor de 30 minutos. Máximo 45 minutos. Y este es el, son las notas para el grupo, para la comunidad que van a grabar otros temas. Bueno, el, la esencia de todo esto es lo que el Señor nos mueve en el Espíritu. Nos mueve como grupo, nos mueve como iglesia, nos mueve como cuerpo de Cristo. Con un propósito. Y si vamos a las escrituras, quiero compartir con ustedes unas, unas escrituras empezando por Éxodo 28. En donde Dios le habla a Moisés para preparar a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes para él. Y cuando le dice, en el verso 1 del capítulo 28 de Éxodo, nos dice, Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. El verso 3 nos dice, Luego vamos al verso 36 del mismo capítulo 28 que nos dice, Y que esto lo va a llevar constantemente en la cabeza, en la mitra. Y en el versículo 38 nos dice, Y estará sobre la frente de Aarón, Para que obtenga gracia delante de Jehová. En el capítulo 41 nos dice, Perdón, el verso 41 del mismo capítulo 28. Todo está en el capítulo 28. Verso 41 nos dice, Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, con toda esta creación, Y a sus hijos con él. Y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué es lo que nos estamos enfocando aquí? Primero es el llamado del servicio al Señor. El servicio que la gente va a entregar tiene que haber una etapa de preparación, No solamente en conocimiento, no solamente en rituales, sino en preparación espiritual. En una limpieza de sus corazones, una entrega de su voluntad y pensamiento. Entonces, aquí cuando el Señor está diciéndole a Moisés, le ha dado espíritu de sabiduría a ciertas personas para que puedan coser esta especialidad. Estos vestidos que son únicos y que son para solamente la ocasión de entrar al templo santo. Y cuando lo usen solamente es para entrar a ese templo, ante su presencia, buscar la presencia de Dios. Amén. Bueno, el Señor es el que da esa sabiduría, deposita en cada uno esa sabiduría. El Señor es el que hace llamado, hizo el llamado a Aarón como primer sacerdote. Bueno, el Señor nos ha extendido ese llamamiento a cada uno de nosotros. Ya Él nos ha hecho Padre, nos ha hecho hijos, como Jesús nos ha hecho formar su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y cuando dice aquí que hemos de llevar, bueno, en el caso de Aarón, le ha grabado algo que dice santidad a Dios. Y que lo ha de llevar constantemente sobre la frente. Todo esto nos da la imagen de cuando entramos o venimos a los pies de Jesús. Entregamos nuestras vidas. Ya estamos separados para Él. Ya hemos sido, estamos formando su cuerpo. Ese cuerpo que es la iglesia, que es gente especial, gente que ha salido del mundo. Gente que ha salido de lo normal, de lo natural, para ser un grupo diferente. Un grupo en donde amamos al Señor. Tenemos la voluntad y el deseo de servirlo. Tenemos la sabiduría que recibimos de Él. Esas revelaciones, ese conocimiento de lo que es Él, de su presencia. Tenemos la ventaja de poder entrar a su presencia ahora. Pero en el 41 cuando dice, todos estos, Aarón y sus hijos, que van a servirme, que van a trabajar para Dios, entonces han de ser, ¿qué? Ungidos, consagrados, santificados. En el Nuevo Testamento nos dice que Jesús ya nos ungió. Jesús nos ha consagrado. Jesús nos ha santificado. Nos ha purificado. Nos limpia con su palabra para presentarnos ya preparados ante su Padre. Él nos está dando su posición y tomando Él a nuestra. De pecador que somos, Él está tomando esa posición, pero Él nos ha limpiado con su sangre. Nos ha limpiado y nos ha preparado, nos ha hecho justos para presentarnos ante Dios Padre como limpios, como nunca, que nunca hemos sido pecadores, como rectos, rectos en nuestro andar, íntegros en nuestro caminar y tomar decisiones, el hablar. Todo esto es algo que en Romanos 12.1 nos muestra en el Nuevo Testamento. Romanos 12.1 nos dice, el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el verso 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué estamos diciendo aquí? Primero, la consagración, estamos viendo desde la época de Aarón, es una dedicación. Una dedicación. Nosotros hoy, como creyentes, ¿qué podemos dedicar a Dios? ¿Qué mejor que nuestras vidas? Si Él nos ha dado la vida, Él nos da todo. Nada es nuestro, nada, ni la vida nuestra. Entonces, ¿qué mejor que dar nuestras vidas? Y cuando entregamos esas vidas, así como nos dice aquí, debemos entregarlos como ese sacrificio vivo. Que le podemos decir, aquí estoy, todo lo que tengo, todo lo que soy, lo poco o lo mucho, te lo entrego totalmente a ti, mi Dios. Amén. Y en el verso 2, cuando nos dice, no os conforméis a este siglo, nos está ya separando. Que no aceptemos una conformidad con el tiempo malo en el que estamos viviendo, con las cosas del mundo, con lo que no adoptemos ningún otro modelo que no sea lo que Él nos enseña en su palabra. La transformación de la que nos pide, esa transformación de mente, alma y corazón, solo es obra del Espíritu Santo purificándonos, obrando en nosotros. El dejar, el dedicar la vida a Dios, es dejar que sea Él quien la dirija. Este grupo que estamos preparando las enseñanzas, necesitamos entrar en ese camino, en esos pasos de esa preparación para que sea el Espíritu Santo el que nos dirige y que nos ha de dar las palabras que merecen escuchar a donde llegue esta grabación o estas grabaciones. Él ha de ponernos, dice, las palabras cuando no sabemos orar o cuando no sabemos qué decir. Abrimos la boca y Él las ha de llenar. Confiemos en que Dios está preparando este grupo para algo especial, pero es dentro de su voluntad, dentro de su plan, dentro para su obra. Amén. Y el mismo Dios de paz, como nos dice Primera de Tesalonicenses 5.23, veamos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que este mismo Espíritu de Dios nos guíe en lo que estamos entregando, dedicándonos, ofreciéndonos a colaborar para su obra. Amén. Hermanos, muchas bendiciones y que pasen buenas noches. Gracias.